Como se ha dicho, si hay buitres, entonces los ciudadanos somos carroños. En que él no está inscrito, su partido no está inscrito formalmente en la ROP. Él no tiene derecho a intervenir en las elecciones. Los llamados tachadores llegaron incluso antes que la defensa legal de todos por el Perú. Al ex juez Malson Urbina y los candidatos Hernando Guerra García y Antero Flores Araos se sumaron otros siete abogados que también fundamentaron ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones las tachas interpuestas a la plancha de Julio Guzmán. No vengo acá como buitres, señor. Vengo como abogado. Y si hay buitres es porque debe haber algún cadáver. Y ese cadáver será cadáver político por no haber cumplido, señor. Lo que señalaba aquí los colegas de la contraparte, que no hay impedimento legal. Que no hay impedimento legal alguno, que ellos pueden hacer lo que quieran dentro de su partido político. O sea que ellos son los patrones, los gamonales de todos por el Perú. En defensa del partido morado apareció el doctor Juan Teodoro Falconí, ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones y señalado por sus opositores como hombre de confianza del presidente Ollanta Humala. Llamó la atención la ausencia del vocero Carlos Magno Salcedo. Tampoco estuvo Julio Guzmán. Vengo aquí, señor presidente, no a defender una candidatura. Vengo a defender los valores democráticos. Vengo a defender los principios del proceso electoral. Vengo a defender la jurisprudencia misma del Jurado Nacional de Elecciones que ha costado tanto construir. Antes de finalizar la audiencia, el presidente del máximo ente electoral habló fuerte y claro. Y una vez más, rechazar enérgicamente la insinuación, si quiere, de la palabra fraude. Como dijimos en las elecciones regionales y municipales de 2014, esa palabra está proscrita, está expulsada desde hace mucho tiempo de la democracia peruana. La decisión quedó al voto y se conocería en las próximas horas.